¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Clash Royale y hoy vamos a darle caña al nuevo modo del pescador, ¿vale? Antes de nada, pediros perdón porque si estos son tus últimos días no ha habido vídeo, perdonadme, ¿vale? No he podido, no he estado en casa con lo cual no he podido subir vídeos, si veis que no hay vídeo lo que sea, iros a Instagram porque ahí os pondré pues lo que estoy haciendo porque no ha habido vídeo, etcétera, etcétera Si no me seguís, arrobaWizac, fácil y sencillo y para toda la familia un poquito de spam así de gratis de buena mañana El tema, han sacado un nuevo modo del pescador, ¿vale? Vamos a probarlo ahora mismo en el vídeo de hoy ¿Cuál es el problema de este desafío? Que es 2 contra 2 Entonces toca jugar con randoms, la gente se piensa que cuando digo jugar con randoms me refiero a que los randoms son malos y yo no No, me refiero a que cuando tú buscas partida en 2 contra 2 tienes que jugar con gente que no conoces Al igual que si alguien busca partida y le toco yo, yo soy un random para él, no me conoce y no tiene comunicación conmigo Entonces no podemos decir, vale, yo defiendo la derecha, tú la izquierda, yo tiro el sabueso, tú tiras el golem, yo defiendo con el peca, tú lo otro No, y te toca mucha gente que si juega con amigos, con lo cual tienes todas las posibilidades de perder y que los otros ganen Eso es lo que pasa Vamos a jugarlo de 0, ¿por qué? Porque no vamos a ganar, he jugado 2 veces y he llegado a 2 victorias Con lo cual vamos a intentar jugar unas cuantas partidas, ver que tal sale y voy a jugar con este mazo ¿Por qué? Porque el pescador no coge unidades de aire, ¿vale? No agarra unidades de aire, que nos conocemos Entonces con estas 3 aéreas nos aseguramos que no las pille el minero para pegar a las torres Y confiar, porque la verdad que me ha tocado antes un chico que no era nada malo Pero claro, tenía un mazo de bruja con tronco, guardias, princesa, esbirros, en plan nada, nada fuerte Y era como, vale, bueno mira, aquí por ejemplo tenemos dobles a hueso El 95% de las encuestas dicen que esta partida la podemos ganar perfectamente Esta valquiria no es muy buena, la verdad, porque se come de gratis el golpe de eso Pero como no tengo el sabueso yo para ciclar Y quiero esperar a que mi compi Llegase su sabueso para tirar mis cartas Pues dije, bueno Oh, que bien el pescadorcito pillando Es que no juegues con cartas terrestres, mira a ese mago Ese mago le venía para defender de lujo Y sin embargo el resultado ha sido este Y aun por encima nosotros tenemos dobles a hueso Con lo cual yo he tirado el mío rápidamente Voy a intentar pegar una bola de fuego rápida al dragón eléctrico Para que no mate a todas mis unidades clonadas Ha matado algunas, pero bueno, por lo menos nos lo hemos quitado encima Y si mi minero llega rápido Tanqueará unos cuantos sabuesillos Y tanqueará también al dragón infernal Con lo cual el resultado Será la torre Nada más empezar, voy a poner a mi compi muy bien jugado Y ya os lo digo O sea, es un desafío que depende de la suerte al 95% En este caso me ha tocado un rival Con un mazo muy bueno para jugar con el mío Que es el de sabueso clonación Que también va muy bien en este desafío Podéis jugar el que os salga del pie Pero yo os recomiendo un mazo aéreo ¿Vale? A ser posible Entonces claro, ahora me mete el sabueso Yo voy a meter el dragón infernal por detrás del sabueso Mi compi también Que también lo tiene Tiene dragón eléctrico, es cierto Pero bueno, como tenemos doble sabueso en defensa Torre infierno y dragón infernal Lo más probable es que no pase nada Vamos a meter aquí el zap Para quitarles daño La valquiria aguanta bastante Y va a ir el minero A pegarle al mago Si estoy rápido Vale, ahora el fuego ya le tira a mi compi Muy bien jugado Eso es que lo está jugando muy bien La verdad, nada que decir Esto es lo que tiene jugar con randoms Te puede salir muy bien como te puede salir muy mal No sé yo si hacía falta ese megasbirro La verdad, en este caso Porque creo que el sabueso lo tanqueaba todo Pero bueno Voy a resetearlo, ¿eh? Y lo va a matar mi dragón infernal al suyo Y el suyo al mío no, creo Y va a ir minero bola de fuego del tirón Porque le va a dar un golpe al mago Y luego lo mata Ahí estamos Tanquea al minero Se ha quedado su sabueso Su dragón infernal Perdón, no de vida Pero lo matan mis sabuesillos Pero cuidado Porque está metiendo mucha presión ¿El pescador ha dejado de pillar unidades? ¿O cómo va el rollo? Porque sus bichos han llegado los dos Y no ha pillado ninguno Vale, ahora vamos con el doble sabueso Esta vez voy a estar mucho más rápido Para el minero Metemos clonación rápida Él mete bola de fuego Muere todo Y no nos ha tirado la torre de la izquierda Con lo cual No ha hecho falta tirar la torre Que la tirábamos igual Muy buena partida por parte de mi compi La verdad, muy muy buena Y pasamos a la siguiente La verdad que ha salido muy bien Ojalá pudiera Tío, no tienen la opción de volver a jugar con La habían puesto, ¿verdad? O era Era cuando jugabas más No, no recuerdo cómo era Pero a mí me suena que habían puesto la opción Uf, este también tiene buen mazo, ¿eh? Eh, habían puesto la opción de jugar más veces con tu compi Pero no sé por qué, no parece Bueno, yo voy a empezar con sabueso Y ellos empiezan con Valkyrie, Baby, Dragon Empezamos con doble sabueso Da la impresión de que el de la derecha es más rápido Eh, es, mira Es nivel estelar Pues mola No sabía que el nivel estelar era así Vale, si me doy prisa No, la infierno no me da tiempo Porque gasta mucho el exito Necesito una bola de fuego ahí, compi, o algo No, tío, la bola de fuego en la derecha, compañero La bola de fuego en la derecha Que perdemos torre Si hubiese tirado bola de fuego ahí Mi dragón infernal mataba a su gigante noble Y no hubiésemos perdido nada Es que no creo que ni que sea torre por torre Ha sido un fallo gordo ahí Por parte de mi compi, creo yo Pero bueno, a ver No se habrá fijado No pasa nada tampoco Eh, yo hubiese dejado Nuestros abuelos atacando Que tanqueasen tranquilamente Luego ya meteríamos un minero Pero claro Cuando te viene el noble Con los esbirros Mi compi tenía bola en ciclo De hecho no la tiene Voy a tirar esto aquí Para no liquear Pues hubiese estado bien La verdad Eh, mi compi se ha abandonado la partida Maravilloso Pues esto es GG No puedo jugar yo solo contra un rival Mi compi ha abandonado Y esto GG Es imposible jugar No puedes jugar 2 contra 2 con tu Solven A no ser que tengas 5 niveles de cartas por encima Que no es el caso No puedes Ya veis que yo ya no tengo el Ixir El Ixir sube más lento Ni toda mi compi Abandonado Y esto es Esto es justo lo que yo quería enseñaros De los desafíos 2 contra 2 Que si no tienes amigos Como es mi caso No puedes ganar A ver, aquí puedo defender No, no puedo No tengo hechizos La Valkyria no defendería No podría defenderlo Si no tienes amigos Te arriesgas a que te pase esto Soluciones Supercell Banead a la gente Que abandona las partidas De 2 contra 2 Porque me hago una partida muy buena Me juego la siguiente Y el rival se va O sea el amigo se ve El compañero se va Y es como vale Pues bien Vale MJ me gusta Porque tiene furia Máquina voladora Baby Dragon Y sabueso Y eso me mola Voy a tirar yo el mío ya Y a ver si tira el suyo también Es que yo empezaría siempre Con el doble sabueso Me olvidaría un poco de ellos Y defendería Como se da el caso De que el rival ya tira el golem Pues perfecto Porque como el pescador lo pilla Metemos aquí la infierno Y como tiene que dar toda la vuelta La infierno lo mata Antes de que llegue a explotar En la infierno Que suele ser bastante raro Vale, vamos a meter aquí La Valkyria Porque si no Va a ser un pequeño problema Y el minero Vale, con el minero Veneno es suficiente No tiro la bola de fuego Un poquito daño del minero El veneno no lo ha pegado A la torre Pero creo que era porque Quería darle al horno Y a todo Así que no está mal Y de momento A mi compi lo he visto Guay Voy a tirar yo aquí el zap Si me deja el compi Vale, o si se tira el zap Más bien Porque lo he tirado Hace una hora y media Bueno, a ver El pescador es como que Va con retraso O sea, le cuesta Ahora va a pillar al leñador Perfecto El barril de barros Como que ha saltado ¿No? A mis cartas O algo así Me ha parecido Empezamos con sabuesos De atrás Vale A ver Keep counting Quit easy Vale, esto me permite Hacer lo mismo de antes Pero con cuidado Porque ahora está El dragón infernal Vale, ya está muerto El veneno no es suficiente Eso va a morir La pena es el Necesito la valquiria Pero yo voy a tardar Compi Necesito ni para defender eso Vale Con esto lo defendemos No vamos a conseguir Pegar mucho la torre Pero bueno Ojo, eh Tampoco poco Que hay mucho sabuesillo Muy buen zap Muy buen zap del rival Pero aún así es daño De momento ganamos en daño Están defendiendo bien Yo creo que el por dos Ganamos nosotros Creo Esta vez sí que se ha tirado rápido Que antes no veas Vale, empezamos con sabueso Tranquilamente No sé qué hechizos tiene Bueno, a ver Sé que tienen Vamos a tirar bola de fuego ya Para no liquear elixir Vale, tiene cohete Pero sobre todo Para quitarme al Al dragón eléctrico Y ahí han gastado Muchas cosas, eh Ahí han gastado Muchas cosas Y muy pronto Vale, el arañador Está muerto Voy a tirar al valquiria Para que defienda terrestre Y una bola de fuego A la torre Sería maravilloso Si cayese un poco antes Ojo a la derecha Y ojo a la izquierda Si tiramos aquí El dragón infernal No me afecta No me afecta El dragón eléctrico Y además Se va a quedar ahí Matando al golem Vale, si ahora metemos Un buen minero a la torre Con un buen zap Ganamos la partida ya Vale, estamos bien No hay prisa El baby dragón Está pegando a la derecha Fijaros Va a ir una bola de fuego Muy buena a la torre El veneno de mi compi También es muy bueno La bola de fuego También es muy buena Muere el dragón eléctrico El push es bestial Y el resultado es Victoria GG Well played Vale Esto nos deja con un 2-1 De momento Esto es a lo máximo Que he llegado en este desafío Y no por nada Pero es que es complicado Jugarlo con gente El 2 contra 2 Con gente aleatoria Es complicado Tanto para mí Como para ellos Quiero decir Para ellos jugar conmigo También es complicado Porque no nos hablamos No hay comunicación No hay compenetración ¿Me entendéis? Pues es lo mismo Por eso es complicado Jugar en estas cosas No me parece mal Te voy a tanquear Con esa hueso Como los espíritus de fuego Los va a pillar el pescador Si los pilla Le cuesta, ¿eh? Es defecto retarde Yo voy a tirar Una bola de fuego Al chepito A lo mejor No le da Pero bueno Como tengo muchas cartas Aéreas Estaremos bien Creo Muy buen rayo De mi compi Me ha gustado Vale, teniendo mi compi Rayo y tal Estamos bastante bien Espero que no se espera Ahí el minero Y espero que no active La torre del rey después Tira algo Tira algo Tírale algo Tírale algo Contaba con que me tirase algo Es que va a tirar la torre del rey No, no Fallo mío completamente Confiaba en tirarlo ahí Para que lo defendiese Y fallase Pero no lo defendió A ver, no es el fin del mundo Tenemos mucho beatdown Vamos a ignorar A esa bruja nocturna Fallo Fallo mío Y fallo suyo Esto es lo que os digo De la compenetración Que ahí se nota Que es clave Pero bueno No nos va a quedar un mal push Que conste Y aquí la bola de fuego Como le puedo pegar a la torre del rey Me voy a pegar a la mosquetera Y al baby dragon Querría quitarme la mosquetera esa Vale, es que me molesta mucho Lo que pasa es que mi compi Defienda el leñador Más que el otro Vale, el tornado va a ser bueno de mi compi Y yo voy a meter aquí el minero Para defender al leñador Ahí estamos Le voy a meter la furia al gigante Pero nos garantizamos la defensa Y sí Meterle el rayo al recolector Estoy muy de acuerdo contigo Me parece muy, muy óptimo Lo que acabas de hacer El problema es que con los hornos Los recolectores Tal y cual Ojito con el compi, eh Con el rival Vale Uf, esta bolita Uf, esta bolita Uf, esta bolita Podría haber sido mejor incluso Vale, le pegamos un reseteo De chispitas Su golem está pillando Unos niveles descontrolados Pero ojito con su push, eh Porque claro Aquí tiro yo el dragón infernal Sabo es adelantado Que me tanquee Por favor Claro Mi compi no sabe De tirar el rayo Y con razón Porque es que Tienen muchísimas unidades Estos juegan juntos ¿Veis? Esa es la diferencia De la que os hablaba antes De cuando alguien Juega junto A cuando no Pues se nota Y ahora están ciclando Todo el rato Los gigantes Y los golems Meten el doble push Y no lo vamos a poder parar GG Buena partida Y bien jugado La verdad que Muy buen mazo De los rivales Juegan juntos Que es lo que os digo Que se nota Doble horno Recolectores Golem Gigante Etcétera, etcétera Hemos cometido un fallo Yo y otro mi compi Aún así buena partida Bien jugado No ha sido nada Del otro mundo Simplemente Se notaba que ellos Juegan juntos Y nosotros no Y vamos a echar La última partida Pase lo que pase Ganemos o perdamos 2-2 ¿Vale? Podemos quedar 3-2 E irnos victoriosos O podemos quedar 2-3 E irnos como me he ido hasta ahora Es decir Perdiéndolas todas Anthony es Anthony O es Anthony No Anthony No creo que sea Anthony Hasta ahora Porque pena no tener esa voz Bueno empezaremos con Esqueleto gigante Valkiria Que nos va a pillar los dos El pescador Así que ni muy bien Y... Voy a meterla en infierno Pero claro Lo suyo sería empezar con Sabueso Madre mía Doble mazo aéreo Y jugando juntos Además ellos Pues va a estar gracioso Templo Bueno lo bueno es que Con mi dragón infernal Y mi infierno Más o menos Defendemos Más o menos Hemos tenido en este caso Un mal primer ciclo Y aún así Mirar el daño a la torre Porque el esqueleto gigante Ha pegado la bomba a la torre Y la Valkiria creo que ha llegado también Uh Y esta muere Aquí tiramos torre Madre mía Tómala Yo he jugado compi Y no No hemos jugado Ni bien ni yo O sea Ni mal Ni mi compi Yo Ni yo Lo que pasa es que hemos tenido Un primer ciclo Malo Hemos empezado los dos Bueno yo he empezado con un mal tipo Mi compi no se Mi compi esta contento Mi compi es No se si es Anthony Pero bueno Vamos a tratarlo como si fuera el tetón Porque podemos Vale Bola de fuego ya Mírala Mírala Pum Vaya hombre Vaya hombre Que pena de zap Vale ha estado muy bien esta defensa Ha sido mejor su ataque Que nuestra defensa Pero ha estado bastante bien Mi compi tiene recolector Leñador Atacar por tierra No es mala Vamos a meter esto aquí Para que mate al baby dragon Y a la princesa Lo bueno es que el pescador Nos da ese margen De defender Not bad idea Tiene doble clonación O como va Si no tiran torre Si no hubiesen tirado torre Hubiese estado bastante bien Estos juegan juntos también Y se nos pone muy puesta arriba Muchas cartas aéreas Nosotros no tantas Y voy a tener un zap Porque le están pegando a la torre Ya a estas unidades Bola de fuego aquí Chicos yo no sé en qué momento Se ha quedado sin batería la cámara Así que bueno Está muy concentrado en la partida La verdad que ha sido una gran partida Ese final ha sido trepidante Me ha encantado Me ha encantado Hemos hecho una remontada bastante buena Hemos conseguido defender In extremis Y el último push con Anthony Ha sido de locos No es Anthony Anthony Pero ha sido de locos O no ha sido de locos Ha sido de locos A mi ha gustado mucho Así que nada Simplemente espero que lo disfrutéis Igual que yo Que os haya gustado este vídeo Como siempre Hemos quedado 3-2 Que está bien Dentro de lo que cabe Voy a intentar ganarlo No confío Pero bueno Así que nada Ya sabéis que os quiero, os adoro Os compro un oro Y que nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal!